Con las primeras horas de este sábado, bomberos de Zapopan combatían el catastrófico incendio de una recicladora en San Juan de Ocotán, entre Vallarta y Periférico. Las autoridades hablan de al menos dos trabajadores heridos de la empresa, quienes ya fueron canalizados a un hospital. Son más de 100 tragaumos los que intentan sofocar el fuego, que se inició en el predio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, que almacena plástico, papel, cartón y PET, por lo que la conflagración se propagó rápidamente. Como medida precautoria, se han evacuado por lo menos una treintena de personas en seis casas contiguas. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.